Bueno, cuando Dios te da lo que pide, vamos a ver de qué se trata. Siempre he escuchado que las respuestas de Dios a nuestras peticiones, a nuestras oraciones son tres, ¿no? El sí, el no y el espera. El sí es súper guay, ¿no? Hemos estado orando un montón por una cosa, una cosa que anhelamos con todo nuestro corazón y de repente Dios nos dice que sí y es como ¡guau! Y a veces nos da más de lo que en realidad hemos pedido, ¿no? A veces nos sorprende. El no, pues no es tan guay. El no, pues ahí empiezan los problemas, ¿no? Porque tenemos que morir a nuestro yo, tenemos que morir a nuestra voluntad para aceptar la voluntad de Dios, ¿no? Y a veces es que no aceptamos un no por respuesta y queremos forzarlo un poco ahí para que sea un sí. Pero al final tenemos que confiar en que Dios sabe lo que hace. Y el espera, pues quizás el espera es como más duro que un no, porque el no cuando te lo dan, pues ya está. Eso es lo que hay y no y punto. Pero el espera es como, ¿pero por qué? Si es algo que va a ser súper guay, va a ser de bendición. Pero quizás si Dios te lo manda en ese momento, no sea tan de bendición como debería. Pero hay ocasiones en las que Dios sí que nos da lo que pedimos, aunque que no sea lo que nos conviene. Y un ejemplo de esto lo encontramos en números 11 del 31 al 35. Está en la pantalla si quieren, pero si tienen sus Biblias y algo donde apuntar, mejor todavía. Les dejo un momentito para los que están buscando. Números 11 del 31 al 35. Ahora bien, el Señor envió un viento que trajo codornices desde el mar y las dejó caer por todo el campamento. Había codornices por kilómetros en todas las direcciones, volando como a un metro del suelo. Así que el pueblo salió y atrapó codornices todo ese día, a lo largo de la noche y también el día siguiente. Nadie recogió menos de 50 canastas. Entonces esparcieron las codornices por todo el campamento y las pusieron a secar. Pero mientras se saciaban de carne, cuando aún estaba en sus bocas, el enojo del Señor se encendió contra el pueblo y los castigó con una plaga muy grave. Así que ese lugar fue llamado Kibrot Atabá, que significa tumbas de glotonería, porque allí enterraron a la gente que codiciaba la carne de Egipto. Después los israelitas viajaron de Kibrot Atabá a Acerot, donde se quedaron por algún tiempo. ¿Y qué pasó aquí, no? Es un relato así como un poco raro. De repente Dios les envía codornices y ellos están todos contentos que pasan casi dos días completos recogiendo codornices. Dice que el que menos recogió, recogió 50 canastas porque había muchísima abundancia que Dios les había mandado y de repente cuando se la están comiendo, Dios se enfada y empiezan a morir algunos. Y acaban siendo enterrados en ese mismo lugar y se le da el nombre de, ¿cómo se llama? Tumba de glotonería. ¿Qué pasó? Algo nos perdimos ahí. ¿Qué historia es la que hay detrás? ¿Por qué Dios se enfadó con ellos? El pueblo de Israel venía de la esclavitud en Egipto, que últimamente estamos hablando mucho de esto, ¿no? De las historias que le pasaba al pueblo de Israel después de haber salido de Egipto. Habían sido esclavizados con dureza y los egipcios, dice que los tenían amargados. Cada vez los egipcios los oprimían más y más porque veían que el pueblo de Israel cada vez se hacía más fuerte. Eran fuertes, eran numerosos y se reproducían a la velocidad de la luz y los egipcios, pues tenían miedo. Decían, si no metemos en cintura a esta gente, pues se nos van a revelar y se nos va a acabar el chollo aquí de que sean esclavos para nosotros. Así que los tenían amargados y por eso ellos clamaron a Dios para que Dios los liberara de esa esclavitud. Y para hacer corta la historia, porque es más larga y pasaron muchas cosas en medio, pues Dios les manda a un libertador que es Moisés y los saca de Egipto. Les dio la libertad y al poco de haber salido, no había pasado mucho tiempo, pues ya se estaban quejando de que por qué Dios los había sacado de Egipto. Que antes estaban muchísimo mejor, que en Egipto no les faltaba de nada. Y en poco tiempo pasaron de un clamor desesperado por la situación que estaban viviendo a idealizar esa vida de esclavos que habían dejado atrás. Y Dios les proveía todo lo que necesitaban en el desierto. Les daba agua, les daba comida, les daba sombra, les daba calor en las frías noches del desierto. Y dice que incluso el calzado de ellos no se desgastaba. O sea, es que no les hacía falta nada. Tenían de todo. Pero el maná, que era la comida que Dios les mandaba del cielo, les empezó de repente a dar fastidio. Y dice los salmos que el maná era comida de ángeles, pan de ángeles. O sea, eso tenía que ser la bomba. Pero para ellos no era suficiente. Empezó a darles fastidio. Entre el pueblo que salió de Egipto, pues había extranjeros. Y esos extranjeros empezaron a quejarse, a empezar a decir, estamos hartos todos los días. Maná con leche, maná con agua, maná con arena. Estamos hartos de comer maná. Y el pueblo, pues se contagió. Se contagió de esa queja. Y también empezó a lamentarse porque ellos eran muy de llorar y lamentarse y todo. Y empezaron a quejarse contra Dios. Y uno puede pensar, pues normal, ¿no? A nadie le gusta comer la misma comida todos los días. Pero el problema no estaba en que quisieran variar un poco la dieta que estaban llevando. Sino que el problema era que se estaban rebelando contra Dios. Estaban provocando a Dios, si leemos el capítulo completo, diciendo que Dios no era capaz de darles carne. Pensaban que Dios solamente era capaz de darles maná. Y no confiaban en Él como su proveedor, como su protector. Para ellos, llegados a este punto, Egipto era muchísimo mejor que lo que Dios les ofrecía. ¿Y qué pasó? Que Dios oyó sus murmuraciones y oyó sus quejas. Y el pueblo, pues no trataba directamente con Dios, sino que tenían a Moisés como mediador. Cuando Dios le dijo a Moisés, sube al Sinaí, que te voy a dar la ley. Pues el pueblo no tenía permitido subir. Pero Dios le dijo que se quedaran abajo para que vieran. Y todo el pueblo vio y oyó lo que allí pasó. Como nos dice Éxodo 20, 18, dice, ante ese espectáculo de truenos y relámpagos, de sonidos de trompeta y de la montaña envuelta en humo, los israelitas temblaban de miedo y se mantenían a distancia. Así que le suplicaron a Moisés, háblanos tú y te escucharemos. Si Dios nos habla, seguramente moriremos. Así que los israelitas pues no trataban directamente con Dios, sino que mandaban todas sus quejas con Moisés, ¿no? Ellos se quejaban entre ellos porque estaban resentidos con Dios, porque Dios no les daba lo que ellos merecían, lo que ellos querían. Querían esa tierra prometida, querían la promesa que Dios les había dado, pero no querían las incomodidades del camino. Y se la pasaban pues murmurando entre ellos. Y luego, cuando ya se habían hartado de murmurar y de quejarse, pues iban a Moisés y lo cargaban a él con todas esas quejas. Pero aún así, aunque Moisés fuera el mediador, Dios los escuchaba. Y Dios racionó ante sus quejas. Ellos echaban de menos la dieta que llevaban en Egipto, de vegetales, de pescado. Y al parecer todo lo malo que habían pasado con la esclavitud, pues se había esfumado, ¿no? De repente todo era maravilloso. De repente no entendían por qué Dios los había sacado de esa vida tan maravillosa, tan espectacular que tenían en Egipto y los metía ahí en el desierto. Se quejaron del maná. Estaban hartos de comer lo mismo cada día. Y Dios reaccionó a esas quejas. Y el verdadero asunto no era lo simple que era la dieta que ellos mantenían, sino que en esencia se estaban rebelando contra Dios. Era como si le estuvieran diciendo a Dios, lo que nos estás ofreciendo no es suficientemente bueno. No es suficiente para nosotros lo que teníamos antes era mejor. Y muchas veces nosotros actuamos igual, ¿no? En lugar de ir delante de Dios y presentarles nuestras quejas, nuestras peticiones, las cosas que cargan nuestro corazón, pues lo que hacemos es empezar a quejarnos y a murmurarnos así entre nosotros, ¿no? Y tenemos que tener cuidado porque la queja es contagiosa. Si tú vas y te quejas de algo, aunque no sea de nadie, no estoy hablando de chisme, estoy hablando de tu situación, estás todo el rato quejándote y vas y le cuentas a aquel y le cuentas al otro y estás todo el rato murmurando, eso no vale de nada. Y lo que vas a hacer es que esa persona también se contagie y empiece a quejarse. Ellos tenían como mediador a Moisés y nosotros tenemos como mediador a Jesús. Podemos ir ante él y él intercede por nosotros delante del Padre. Así que nosotros no tenemos la necesidad de quejarnos, de murmurar, porque tenemos un Dios que está dispuesto a escucharnos y no solamente está dispuesto a escucharnos, sino que está dispuesto a respondernos. Y al igual que Dios los escuchó a ellos, Dios también nos escucha a nosotros. Aunque a veces pensamos que lo estamos diciendo en Petit Comité, Dios también nos está escuchando a cada uno de nosotros. Y los israelitas una y otra vez le partieron el corazón a Dios. Hay una versión, creo que es la viviente que lo dice así, le partieron el corazón a Dios porque no terminaban de cambiar. A pesar de todas las oportunidades que Dios les daba, no terminaban de cambiar. Su cambio no era un cambio real, su cambio era más bien por temor a las consecuencias. Señor, ayúdanos, enseguida querían cambiar, pero seguían sin entregarse al Señor, seguían sin querer darle su corazón porque su corazón le pertenecía a Egipto. Ellos eran tercos y muchas veces Dios permitió que les pasaran cosas para que aprendieran la lección. Y como todo en la vida, pues todo tiene un origen. Y uno no empieza a quejarse de un día para otro sin que algo se haya estado cocinando ahí, ¿no? De ahí para atrás. La queja tiene su origen en la envidia, en la codicia y en la insatisfacción. La envidia y la codicia provocan insatisfacción y la insatisfacción provoca quejas. Envidiar, esto hablábamos un poco el miércoles con las mujeres, envidiar es desear algo que otros tienen. Es un deseo desmedido, descontrolado, desenfrenado. Se trata de desear fuertemente aquello que no tenemos. La envidia y la codicia nos desenfoca porque nos obsesionamos tanto, tanto en alcanzar aquello que no tenemos, que perdemos las bendiciones que sí que tenemos. Nos volvemos unos ingratos, ¿no? Cuando no agradecemos lo que tenemos cuando no lo valoramos porque nuestra vista está puesta en cosas más allá, somos unos ingratos. Y esto es lo que les pasaba a ellos, ¿no? Codiciaban lo que otros tenían y despreciaban las bendiciones que Dios sí les estaba dando. La envidia también nos lleva a la codicia, a querer siempre más. Nos provoca amargura porque nunca nada es suficiente. Ellos menospreciaron al Señor porque se dejaron arrastrar por la codicia. No creyeron en sus promesas de protección, de cuidado, de guía. Ellos no creían en nada de eso. Amaban más las comodidades de Egipto que el plan que Dios había trazado para ellos. Porque su corazón le pertenecía a Egipto. Se negaban rotundamente a entregarle su corazón a Dios. Pensaban que Dios no era capaz de darles carne, que es lo que ellos querían, en un escenario como el desierto. Y ellos tenían sus estómagos llenos. Porque aquí no dicen, ay no, que tenemos mucha hambre, Dios nos trajo para matarnos de hambre. No, ellos tenían sus necesidades cubiertas, sus estómagos llenos. Pero aún así no estaban satisfechos. Y esto también nos pasa a nosotros, ¿no? A pesar de la enorme cantidad de cosas que tenemos, pues nunca estamos satisfechos. Nunca nada es suficiente. Quieres una cosa y tú crees que cuando tengas esa cosa vas a ser una persona plena. Y después llega esa cosa y te das cuenta de que no. Y eso que te provoca, más insatisfacción. Nos decimos a nosotros mismos, cuando tenga ese trabajo voy a ser una persona plena. Cuando tenga mis estudios terminados voy a ser una persona plena. Cuando encuentre el amor de mi vida voy a ser una persona plena. Cuando tenga hijo voy a ser una persona plena. Pero nunca nada es suficiente. Te casas y te crees que te vas a comer las perdices y que vas a ser súper pleno y te das cuenta de que no, que sí, está bien, pero quiero más, quiero más. Siempre estamos insatisfechos. Y la insatisfacción nos lleva a la queja. Y es de lo que se trata el tema, de pedir mal. Y ellos pidieron mal, no porque estuviera mal que pidieran de comer carne, porque no está mal comer carne. Pidieron mal primero porque se quejaron contra Dios. Porque envidiaban y codiciaban un pasado que habían idealizado. O sea, de repente se les olvidó todas las calamidades, todas las crueldades que pasaron en Egipto. Estaban insatisfechos, frustrados y amargados. Y además pidieron mal porque pidieron para su propio placer y no confiaban en que lo que Dios les estaba dando era lo mejor. Y Dios les dio lo que estaban pidiendo a pesar de que lo que estaban pidiendo no les convenía. Y podemos decir, pero y si Dios es tan bueno, ¿por qué permite a la gente obtener cosas que no nos convienen? ¿Por qué lo permite? Porque Dios no es solamente bueno. Sí, Dios es 100% bueno, pero Dios es más cosas. Dios es santo, es justo y además Dios no puede ser burlado. Nos da lo que pedimos a pesar de que pedimos mal porque somos cabezotas y porque confiamos más en nuestro propio criterio que en el suyo. Y Dios estaba enfadado con ellos. Es por esto que Dios estaba enfadado con ellos. No se enfadó así de repente. Les mandó carne y dijo, ala, me enfado y empiezo a matar gente. No, Dios estaba enfadado con ellos porque a pesar de todo lo que habían pasado, no confiaban en Dios. Pidieron mal y recibieron lo que querían, no lo que necesitaban, lo que ellos querían. Y muchas veces nosotros también pedimos mal. Y dice Santiago 4.3 que no obtenemos lo que pedimos porque pedimos mal. Pedimos para nuestros fines egoístas. Pero a veces Dios sí que nos lo concede, aunque pidamos mal, por terco. Y lo que parece que es una bendición, que nuestra cabeza es como, Dios, qué guapo, le voy a pedir esto a Dios. Lo que parece que va a ser una súper bendición, resulta siendo una maldición que nos acaba alejando de Dios. Pedimos un trabajo y agarramos cualquier cosa que nos salga, ¿no? No nos paramos a medir si ese trabajo va a mermar nuestra vida espiritual. No nos paramos a medir si ese trabajo nos va a robar el tiempo con nuestra familia. Y yo entiendo que hay necesidades y que las cuentas, pues, hay que pagarlas porque no se pagan solas. Pero no puede ser algo permanente. No podemos estar pidiéndole a Dios, dame cualquier trabajo. No importa si no me puedo reunir nunca. No importa si no tengo tiempo para mi familia. No importa nada, ¿no? Tenemos que medir las consecuencias de lo que estamos pidiendo. Pedimos prosperidad, pero luego cuando nos viene un volumen grande de trabajo que no podemos manejar, ¿qué hacemos? O sea, tenemos que calcular las consecuencias. Porque hay gente que se ha alejado de Dios, ha perdido su familia, ha perdido también su salud por pedir lo que no conviene. Tenemos que orar, como dice Proverbios 38, no me despobreza ni riqueza. Dame solo lo suficiente para satisfacer mis necesidades. Pues si me hago rico, podría negarte y decir, ¿quién es el Señor? Y si soy demasiado pobre, podría robar y así ofender el santo nombre de Dios. O sea, dame lo suficiente. No me des un montón para que me olvide de ti, pero tampoco me des poco para que te maldiga. Dame lo suficiente, lo que necesito. No para caprichos, lo que necesito. Y a veces somos tentados a pedir mal, porque vemos que otros que han pedido mal, les va bien. O sea, y a veces caemos en eso y pensamos que podemos hacer lo mismo y también vamos a acabar bien. Y de esto nos habla el Salmo 73. Dice, pero en cuanto a mí, casi perdí el equilibrio. Mis pies resbalaron y estuve a punto de caer, porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de su maldad. Pareciera que viven sin problemas, tienen el cuerpo tan sano y fuerte, no tienen dificultades como otras personas, no están llenos de problemas como los demás, lucen su orgullo como un collar de piedras preciosas y se visten de crueldad. Estos gordos ricachones tienen todo lo que su corazón desea, se burlan y hablan solo maldades, en su orgullo procuran aplastar a otros, se jactan contra los cielos mismos y sus palabras se pasean presuntuosas por toda la tierra. Y a veces pues nosotros nos dejamos llevar y escuchamos otras voces que no son la voz de Dios y dejamos entrar en nuestra vida la codicia, la envidia, la queja y la amargura, como estaba hablando aquí el salmista. Y nos dejamos llevar porque aparentemente a otros sí que les va bien sin ni siquiera creer en Dios o sí que creen en Dios pero están haciendo las cosas mal y les va bien. Y puede que aparentemente les vaya bien por ese camino. Puede que parezca, como dice aquí, que tienen todas las peticiones de su corazón. E incluso algunos pueden decir que son bendiciones de Dios. Estoy bendecido por Dios y en parte es verdad porque Dios hace salir el sol para justos e injustos y llueve para justos e injustos. Pero hay bendiciones, hay peticiones que nos alejan de Dios. Así que tenemos que revisar nuestras motivaciones detrás de nuestras peticiones. ¿Para qué es que estoy orando yo, por ejemplo, por un coche nuevo? ¿Para qué estoy orando? ¿Porque lo necesito? ¿Porque va a cubrir una necesidad? ¿O porque me voy a ver más chulo y más guapo? ¿Y voy a traer chicas? ¿Para qué es que lo estoy pidiendo? ¿Para qué es que estoy pidiendo un trabajo? ¿Estoy pidiendo un ascenso? ¿Para qué lo estoy pidiendo? ¿Para cubrir mis necesidades? ¿O para enrolarme más con deudas, con más gastos, con un nivel de vida que después no voy a poder mantener y me va a alejar más de Dios? Dios le dio a ellos lo que pedían. ¿Quieren carne? Vamos a ver la respuesta de Dios. En Números 11, del 18 al 20. Purifíquense, porque mañana tendrán carne para comer. Ustedes gemían y el Señor oyó sus quejidos. ¡Oh, un poco de carne! Estábamos en mejores condiciones en Egipto. Ahora el Señor les dará carne y tendrán que comérsela. Y no será solo un día, ni dos, ni cinco, ni diez, ni aún veinte. La comerán durante un mes entero hasta que les produzca náuseas y estén hartos de tanta carne. Pues han rechazado al Señor que está aquí entre ustedes y han lloriqueado diciendo, ¿por qué dejamos Egipto? Aquí tienen carne hasta que se arten. Fue la respuesta del Señor. Pero el desprecio que me han hecho a mí, está hablando el Señor, el desprecio que me han hecho a mí lo van a pagar caro. Y vemos al final de la historia que muchos murieron. Y si vemos en Salmos, un Salmo que está relacionado con esta historia, dice que murieron los jóvenes, los hombres más fuertes y jóvenes. Y murieron a causa de su rebeldía, por codiciar la carne. Y un pueblo que no aprende de la historia, pues es un pueblo que está condenado a repetir el mismo error una y otra vez, una y otra vez. Así que aprendamos de los errores de otros para no repetirlo. Para que no tengamos que vivir en nuestras carnes las mismas consecuencias. Que quizás Dios no nos va a pagar con la misma consecuencia de matarnos a todos aquí una muerte fulminante. Pero sí que vamos a tener otras consecuencias. Dolor, depresión, frustración, amargura, familias rotas, miseria espiritual. Pero el Salmo sigue. No es todo tan catastrófico como parece. El Salmo sigue. Traté de entender por qué los malvados prosperan. Pero qué tarea tan difícil. Entonces entré en tu santuario, oh Dios. Y por fin entendí el destino de los perversos. En verdad los pones en un camino resbaladizo. Y haces que se deslicen por el precipicio de su ruina. Al instante quedan destruidos. Totalmente consumidos por los terrores. Cuando te levantes, oh Señor, te reirás de sus tontas ideas. Como uno se ríe por la mañana de lo que soñó en la noche. Entonces me di cuenta de que mi corazón se llenó de amargura. Y yo estaba destrozado por dentro. Fui tan necio e ignorante. Debo haberte parecido un animal sin entendimiento. Sin embargo, todavía te pertenezco. Me tomas de la mano derecha. Me guías con tu consejo. Y me conduces a un destino glorioso. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que a cualquier cosa en la tierra. Puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu. Pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. El salmista se da cuenta de que se ha dejado llenar de envidia, de amargura, de insatisfacción. Y de que eso lo estaba destrozando por dentro. Pero se da cuenta de su cabezonería. Se da cuenta cuando entra en el santuario, cuando entra en la presencia del Señor. Se da cuenta de que ha sido un cabezota. Y que a pesar de haber sido un cabezota, Dios le brinda una nueva oportunidad. Porque Dios no ha dejado de amarle. Dios quiere conducirnos también a nosotros a un destino que es glorioso. Y Él debe ser la fuerza de nuestro corazón siempre. Y qué bueno que la mayoría de las veces, pues Dios no nos da todo lo que pedimos. Y con esto, pues, tenemos que dejar de ser tan cuadriculados, ¿no? Porque a veces pensamos que esto funciona así de, yo hago esto, esto y esto. Y Dios va a responder esto. Y las matemáticas de Dios no son las mismas matemáticas nuestras. Dios es soberano. Significa que Él tiene el poder, todo el poder y toda la autoridad. ¿Qué quiere decir esto? Que Él puede respondernos como a Él le plazca. O sea, nuestras matemáticas no funcionan. A veces sí, a veces no. A veces no nos da lo que pedimos, pero a veces sí. Y es verdad que la mayoría de las veces nos dice, no. O sea, no te voy a dar eso porque te vas a hacer daño. Pero hay veces que sí que lo permite para que aprendamos la lección. Si no lo queremos aprender por las buenas, lo aprendemos por las malas. Así que, que Dios no nos dé todo lo que pedimos es un acto de misericordia y de gracia. La misericordia es que Dios no nos castiga como merecemos, ¿no? Y la gracia es que Dios nos bendiga como no merecemos. No nos da lo que merecemos, sino lo que necesitamos, aunque no lo merecemos. Es un trabalenguas, pero se entiende, ¿no? Lo que nos merecemos son palos, pero Dios nos da gracia. Y tú te imaginas que Dios nos diera todas las peticiones de nuestro corazón. Las peticiones más locas y más tontas de nuestro corazón. Unos serían superhéroes, otros tendrían un cohete, otros tendrían un submarino, otros tendrían, yo qué sé, superpoderes, otros serían millonarios, otros tendrían una isla para ellos solos, otros tendrían un cochazo de gama alta. O sea, tendríamos tantas cosas, tantas cosas extravagantes, tantas cosas que no tienen ni pies ni cabeza, pero al final, entre tantas cosas extravagantes, ¿dónde queda Dios? ¿Qué lugar le daríamos a Dios si Él concediera todas y cada una de las peticiones de nuestro corazón? ¿Qué lugar le hemos dado ya en esas peticiones que sí que nos ha concedido? ¿Eso que Él le hemos pedido nos ha alejado más de Él o nos ha acercado más? Lo que sea que tengas en tu corazón, ponlo en manos de Dios y pídele que sea su voluntad y no la tuya. Esa casa, ese trabajo, esa pareja, lo que quiera que sea que tú quieras tener, busca la voluntad de Dios para que sea una bendición cuando lo recibas y no se convierta en una maldición. Cuánta gente ha estado, Señor, yo quiero esta pareja, o sea, ya no piden, Señor, mándame la pareja que tú quieras, sino yo quiero esta persona y yo quiero esta persona y voy a ir detrás de esa persona hasta que esa persona esté conmigo. Y luego se convierte en una maldición porque ese matrimonio no funciona, por querer imponer nuestra voluntad por encima de su voluntad. Así que no nos dejemos atrapar por la envidia, por la codicia, por la insatisfacción. No caigamos en escoger la queja como un estilo de vida, porque a veces se nos escapa alguna queja porque somos humanos, pero es que hay veces que elegimos la queja como estilo de vida y no tenemos que permitirnoslo a nosotros mismos, el caer en eso, aprendamos de la lección. Dios en su misericordia les hubiese denegado la petición, les hubiese dicho que quieren carne, ustedes tienen lo que necesitan, no hay carne ninguna. Pero debido a la rebeldía de ellos les dijo sí. Sin embargo, concedió estas peticiones para castigarles la falta de fe y la actitud rebelde. Así que, que Dios nos ayude a pedir bien, que nos ayude a pedir según su voluntad, que nos ayude a no pedir tonterías, caprichos, sino que nos ayude a pedir aquello que necesitamos de verdad, que nos ayude a pedir cosas que no nos alejen de Él. Y está bien y es necesario que pidamos cosas materiales, porque mientras sigamos viviendo aquí en este mundo, pues las vamos a necesitar. Pero también necesitamos necesidades espirituales que son más urgentes aún que las materiales, porque necesitamos un cambio urgente en el corazón. Necesitamos como los israelitas entregarle el corazón al 100% a Dios. No, ahora sí, ahora no. Ay, ahora me arrimo porque me estoy viendo embarrado. Ah, no, pero ahora ya no me conviene. Que le podamos entregar nuestro corazón al 100%, que Él nos cambie, que Él nos haga ser más como Él, que nos llene de su amor, que nos llene de su paz, que nos dé sabiduría, que nos dé integridad, para que podamos tener un corazón más como el suyo y menos como el nuestro. Así que vamos a orar y vamos a poner todo esto en las manos del Señor. Señor, te damos las gracias por hablarnos por medio de estos ejemplos, Señor. Te damos las gracias porque Tú todo el rato nos previenes, Señor, como un Padre bueno, de no vayas por ahí, no vayas por ahí, no vayas por ahí que te vas a hacer daño. Y te pedimos perdón, Señor, por todas las veces que somos cabezotas, por todas las veces que queremos hacer lo que nos da la gana, Señor, sin pararnos a calcular el precio, Señor. Por todas esas cosas que te pedimos, que no nos paramos a pensar si son Tu voluntad, si convienen, si no convienen, Señor. Te pedimos que Tú nos ayudes a enfocarnos, que te pedimos que nos ayudes a confiar en Ti, Señor, y a confiar de verdad, porque a veces decimos que confiamos en Ti con la boca pequeña, pero después queremos hacer lo que nosotros queremos, Señor, porque nos parece a nuestro juicio que nuestros planes son más interesantes que los Tuyos, Señor. Así que ayúdanos, ayúdanos a ver que sólo Tú eres el que tienes el mejor plan, Señor, que quieres llevarnos a un destino de gloria y no a un destino de perdición como nosotros queremos ir, Señor. Muchas veces parece que nos queremos tirar barranco abajo, Señor, por no seguirte a Ti, por no seguir lo que Tú nos vas marcando. Así que te pido que nos ayudes a pedir con sabiduría, a no estar pidiendo tonterías, Señor, a pedir cosas sobre todo que nos acerquen más a Ti, que nos hagan más como Tú, Señor. Transforma nuestro corazón, Señor. Vete limando todas esas cosas que no te agradan, Señor. Ayúdanos a hacer Tu voluntad, Señor. Señor, te damos las gracias por toda la paciencia que Tú tienes con cada uno de nosotros. Y te damos las gracias porque Tú eres el Dios de las segundas oportunidades. Te pedimos perdón por todas esas veces que hemos fallado y también te pedimos perdón porque vamos a seguir fallando, Señor. Pero ayúdanos a no elegir la queja como un estilo de vida, Señor, sino ayúdanos a contentarnos con lo que Tú nos has dado. Ayúdanos a ser personas agradecidas y no ingratas. Ayúdanos a ver que todo lo bueno viene de Ti, Señor, y que cuando Tú dices no, es no por algo, Señor. No es no para fastidiarnos, es no porque nos estás previniendo. Así que te pido que nos des un corazón que sea noble, Señor, que sea dócil y que Tú lo puedas manejar, Señor, para que seamos más parecidos a Ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.